Esta mañana se han presentado las obras que se han realizado en la Sinagoga de Córdoba, concretamente en el edificio Sur, la conocida como Casa del Portero. Unas obras que han consistido en la reconstrucción del techo y la reparación de las humedades. Un coste total de la obra que asciende a los 240.000 euros y ha sido financiado por los fondos FEDER. Esta información la pueden ver a las 3 y media en el avance informativo y también en la edición de noche, a las 8 y media.